Gritos, escenas que rozan la histeria. En Brasil las llaman Neymar Sechis. Estas jóvenes pueden pasarse el día entero frente al Hotel de la Seleção con la esperanza de ver a su ídolo. Su adoración por Neymar, el crack de 22 años del conjunto brasileño, no tiene límites. Hice este collage con los mejores momentos de su carrera, en el Barça, en la despedida del Santos y sonriendo, lo que más hace en la vida, tanto dentro como fuera de los estadios. Noticias cuidadosamente ordenadas, fotos y afiches en las paredes. Para Rayelén todo empezó hace cinco años, cuando una enfermedad la mantuvo sin ir a clases durante dos años. Su madre le habló de Neymar y descubrió su sonrisa, el estilo particular con el que juega el fútbol y sus bromas en la cancha. Como decenas de miles de fans en todo el país, la adolescente quedó conquistada y desde entonces su vida entera gira en torno al jugador. Lee todo lo que hay en las redes sociales sobre él y lo defiende si es necesario. Su sueño, obviamente, es llegar a él y besarlo. Su alegría es lo que me sacaba toda mi tristeza cuando no tenía amigos. Él es todo para mí. Primero está Dios, luego mi familia y él. Cada vez que no me sentía bien, solo quería una cosa, saber algo de él. Siempre me ponía feliz. Una vez, solo una vez, Rayelén tuvo un intercambio con él en las redes. Fue hace dos años, durante los Juegos Olímpicos de Londres. Le deseé mucha suerte y le pregunté si estaba listo para marcar un gol. Me respondió, todo bien, estoy listo para marcar, pero no uno, sino dos. Y ese día anotó dos goles. Es impensable para esta familia perderse un partido de Brasil durante el Mundial. Y cada vez la esperanza es la misma. Verá Neymar brillar. Es su sueño. Quería estar en el Mundial y anotar un gol. Todos sus goles son bellísimos. Neymar ya anotó cuatro goles en la fase de grupos. Las Neymar Sechis rezan para que sea elegido mejor jugador del Mundial y que algún día la estrella del Barça regrese a casa. Gracias.